Siento que me desconoces, siento que tocarme ahora, me amas, me amas, cada vez hay más temores, crece como llena la seguridad, y en la cima de que intentas pensar, porque un día en el alma nos uniría, ya no es a empezar, es momento de apuntar la realidad, tú me quieres pero yo te amo, y esa es la verdad, tu presencia que me está matando, sentirme a la mitad, mi pensada de que te voy a enamorar, sé que no me quieres más ni más, pero tengo que solvarte, hoy te dejo en libertad. No te odio, no hay rencores, simplemente el corazón ya me está, mi corazón ya no está. Se ha perdido un dolor, que mi mano no deja, no me gusta. Y en la cima de que intentas rescatar, pero que un día en el alma nos uniría, no hay rencores, no hay rencores, pero que tu presencia que me está matando, sentirme a la mitad, tu me quieres pero yo te amo, esa es la verdad, tu presencia que me está matando, Sentirte a la mitad Me cansaré, me pego a tu dolor Y te vuelvo a morar Sé que no me quieres más rima Pero tengo que soltarte Me hace más malo seguir contigo Me hace más malo seguir contigo Decías que quiero frío No te amo, esa es la verdad Presente que me está matando Sentirte a la mitad Me cansaré, me pego a tu dolor Y te vuelvo a enamorar Sé que no me quieres más rima Pero tengo que soltarte Sé que no me quieres más rima Pero tengo que soltarte ¡Gracias!